El viceministro de Política Criminal, Daniel Benítez, llegó hasta el penal de Itapúa para verificar las situaciones procesales de las personas privadas de libertad. Nosotros, el viceministro de Política Criminal, tenemos un calendario de visitas a todos los centros penitenciarios que tenemos en el país, donde hacemos un día de gobierno y es el motivo de nuestra visita de hoy. ¿Qué se va a verificar aquí? Bueno, vamos a estar trabajando con la gente del Poder Judicial, la Defensoría, viendo la situación procesal de los prevenidos y también la situación de los condenados. Nosotros enviamos, esto fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia, este calendario. También la señora Defensora General ya también ha autorizado que los defensores vengan a hacer este tipo de trabajos. Me está acompañando el Director General de Establecimientos Penitenciarios, que tiene a su cargo las 18 penitenciarias, también el Director de Seguridad, el Doctor Artemio Vera, y nuestra gente de inteligencia. ¿Podría haber presos liberados hoy? No, no creo, no creo, pero posteriormente sí. Es un proceso donde se ve si su abogado está haciendo el seguimiento de sus causas, si su defensor viene a verle, si por ahí alguno completó la pena que ya se le impuso, o ha transcurrido el tiempo donde uno pueda solicitar el beneficio de algún instituto procesal. ¿Solo 200 de los 1.400 tendrían condena en esta cárcel? Sí, es una situación que nos preocupa mucho, y no se da solamente acá en el Cerezo, sino que se da en todos, la mayoría de los penales, donde el 70% de las personas que están privadas de libertad no tienen aún condena. ¿Qué hacer con ello, doctor? ¿Se sabe el problema? ¿Ahora la solución con el servicio? Bueno, primero, nosotros estamos trabajando siempre con la gente de la Corte en los protocolos de utilización de la prisión preventiva. Existen hechos punibles que no merecen, porque tenemos que entender que nuestro sistema es un sistema garantista donde la libertad de la regla y la privación de libertad tiene que ser en forma excepcional. Y se había dado también una ley donde hablaba de las pulseras electrónicas o los grilletes para la gente que tenía prisión, y eso se debería implementar en algún momento. Yo creo que está a cargo del Ministerio del Interior, pero por una cuestión presupuestaria también muchas veces pasa eso. La gente que estuvo participando el día de ayer en el juicio oral por el decapitamiento de San Pedro, las condenas van de 5 a 40 años, 30 años y 10 años de medida de seguridad. Bueno, doctor, la cuestión de la prisión domiciliaria, muchas veces aparentemente no funciona el sistema que se está implementando, porque al ver justamente los hechos que suceden, los protagonistas son propias personas que violaron alguna medida de arresto domiciliario. Bueno, eso pasa muchas veces porque la policía no tiene la infraestructura o la cantidad necesaria para cubrir acá a todas las personas que tienen presión domiciliaria. Por eso siempre decimos que ese mecanismo de control del grillete o la pulsera electrónica sería fundamental porque estaría avisando cuando esa persona se mueva. Si sale de su casa, entonces ya automáticamente la policía puede actuar. ¿Tenía que apurarse mucho, doctor? Tenía que apurarse. Siempre pasa mucho por la cuestión presupuestaria, pero yo creo que estamos trabajando en varios puntos que hacen la reforma al sistema penitenciario. Itapúa no es el único departamento que atraviesa por esta situación donde tan solo el 20% de la población penitenciaria está condenada.